hola amigos dios les bendiga saludos y bendiciones para todos donde quiera que se encuentren esperando en dios que estén muy pero muy bien el día de hoy llevándoles un vídeo más esperando que estén bien verdad bueno ahí se encuentra salvador y mi hermano florencio ya que pues el día de hoy tapizcaron lo que es nuestro maíz verdad lo que sembramos ustedes fueron testigos ahí desde el momento que salvador limpio acá y sembró abono y todo verdad y el día de hoy pues ahí ya terminando de tapizcar el maíz ahí les voy a enseñar cuántos costales nos dio gracias a dios verdad y pues ahorita ya es lo último que ellos están tapizcando ahí anda salvador al estilo chapín trabajando ya pues lo que están tapizcando es el pedacito como sembramos un pedacito de maíz amarillo verdad y eso es lo que están terminando de tapizcar en este momento ya sólo poquito falta va pues la verdad si ya sólo poco yo les bendiga amigos y hermanos pues ya son los últimos que estamos recogiendo ahorita en la mañana hicimos todo de atrás verdad y gracias a dios pudimos juntar un poquito y estamos muy felices por esta gran bendición verdad este es el maíz y aquí por la sombra que no dio mucho pero bien dio vamos a juntar un poco de amarillo una librita fue la que sembró de amarillo verdad una librita y también los que se comió él se lo agarraba su mazorca y se iba a comer porque todo tenía que salir así aquí no se queda en el sol ah que chulada la amarilla la amarilla y pues como aquí está en el sol pues la ley tenía que dar lo que no sembramos fue la negrita verdad si pero cuesta conseguir una semilla pero yo siento que hoy yo me doy cuenta de que el amarillo abunda más así en el en lo que es maíz pues si al hacer masa o la tortilla así bien yo siento que rinde más el amarillo ahora que uno come como que llena más también si verdad acá ya se encuentra mi hermano ahí están los niños también ahí está Díaz hola Díaz hola y ahí está Ester hola Ester hola Ester bien combinada anda su camiseta con sus botas y ahí está Dorquitas si pues así es como la verdad es que yo estaba ocupada me puse a hacer el desayuno tuve que tortear y como la verdad que Ruth no está no ha venido todavía de estudiar y pues por esa es la razón que yo no no pude grabar al principio desde que empezaron ellos a tapiscar sino que hasta ahorita les estoy enseñando verdad ya lo último que ellos pero ahí les voy a enseñar lo que se tapiscó gracias a Dios verdad que pues Dios nos dio esa esa bendición tan grande de verdad ¿te ayuda? ¿te ayuda? ¿no? hay búsanitos aquí sáquelo ¿puede? no creo que está mangrando porque no puedo ¿te ayuda? no te lo voy a dar la mano estar intentando sacar una mazorca mire así tienen que ir aprendiendo ya pudo mire ya está Abdias también usted ya puede verdad Abdias ya puede tapiscar verdad le gana a su tío o no le gana ahora te molesta mira pero ya está aprendiendo ¿verdad Abdi? sí ¿cuánto que hicimos leña hace poco? en los palitos que tenemos teníamos acá verdad la verdad que más utilizamos lo que es la leña y ahí está mire ahí pagamos a alguien para que viniera a hacer esta leña y allá más allá adelante más para allá también hay y pues gracias a Dios así es como estamos acá y primeramente Dios también y vamos a sembrar lo que es la segunda ¿verdad? ya que pues el maíz es muy importante acá utilizamos mucho y para nuestras gallinas también ¿verdad? nuestros animales y para la verdad que a todos nos sirve el maíz acá en casa los animales y nosotros todo ¿verdad? y estamos muy contentos de poder cosechar esta gran bendición que Dios nos ha nos ha dado ¿verdad? todas las bendiciones todo lo que llega a nuestras manos son bendiciones que vienen de parte de Dios Dios nos ha dado esa esa bendición grande y estamos muy contentos muy agradecidos con Dios Dios les bendiga hermanos y amigos ánimo en el nombre de Jesús animándoles a que pues si usted ha anhelado algo sigue le clamando al Señor no se canse de clamarle a Dios porque Él se lo va a dar Él le va a dar esa esa bendición que usted ha anhelado lo único es de que pues uno tiene que esforzarse seguir hacia adelante no desmayar no mirar lo lo malo que está alrededor no mirar lo negativo sino que siempre tener esa fe positiva de que todo lo podemos en Cristo Jesús que Él es el que nos fortalece ¿verdad? miren amigos esto es lo que pues dio nuestra cosecha gracias a Dios ya hemos empezado a comer lo que pues tapiscó Salvador lo que el aire había botado este es el amarillito yo un costalito de estos y de los blancos acá está miren salieron cinco saquitos cinco sacos de maíz esto es lo que dio pues nuestra cosecha gracias a Dios una gran bendición esto para nosotros y ahí primeramente Dios vamos a compartir también con algunas personas que realmente lo necesitan ¿verdad? porque como Dios nos da así también debemos de compartir con el prójimo ¿verdad? entonces esto es lo que dio miren cinco saquitos y un saquito del amarillo Dios les bendiga y para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes la bendición que Dios nos ha dado miren este ya estamos comiendo es el que hemos es lo que Dios nos nos dio acá en el terreno ¿verdad? y ya muy pronto vamos a vamos a comer tortillas amarillitas también miren que bendición la verdad que bendición Dios les bendiga esperando que les haya gustado nuestro video esperando en Dios que estén muy pero muy bien donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video si el Señor nos permite la vida hasta pronto entonces ¡Gracias!